A partir de ahora comenzamos a grabar y voy a compartir las slides. Recuerden que el próximo jueves es el control y entra toda la unidad 2. Lo más fuerte, por supuesto, que me interesa evaluar en esta unidad de mí es que entienda la técnica de programación dinámica y puedan ya empezar a desarrollar un poquito de ingenio para los algoritmos greedy. El algoritmo greedy no tiene mucha teoría, pues solamente es ingenio, cómo saco ventaja de una situación. Sin preocuparme mucho por el día de mañana, por decirlo así. Sin preocuparse por el futuro. Estoy viviendo el día de hoy. Eso es lo que trata de transmitir en un algoritmo greedy. Estamos viviendo el presente, que es lo mejor para mí en este momento. Y para lo que estoy, en pos del resultado que busco. Y a lo óptimo que pueda ser ahí. Sin preocuparme de lo que viene después. Entonces, como que, nada más que eso. Entonces, para mí son los dos ítems más importantes que sí o sí se van a evaluar. ¿Ya? El día, la próxima semana, ¿ok? Bueno, cualquier duda, me pueden consultar. Se estudiaron varios algoritmos para grafo, para ejemplificar la estrategia greedy. Así que, por favor, entiéndanlo. ¿Qué hace cada algoritmo? ¿Me entiende? Los tiempos que toman, la estrategia greedy que usan. Los teoremas, basta que solamente se entiendan. No les voy a pedir que demuestren teoremas. No es mi intención eso. Y eso, ¿ya? Bueno. Estábamos viendo desde la semana pasada los algoritmos para stream. También, dentro de esta unidad, incluye algoritmos no convencionales, algoritmos en dominios discretos, ¿ya? Y hay muchos algoritmos en dominios discretos. Obviamente, no se pueden ver todos por tiempo. Pero vamos a ver algunos para stream. Ok. La semana pasada, a ver si recuerdan, la clase pasada, perdón. Vimos algoritmos que tratan de resolver el problema del pattern matching, ¿cierto? De encontrar la ocurrenza de un patrón en un texto, sin preprocesar el texto, sino que como haciendo una búsqueda directamente en el texto. Por tanto, tienen que sí o sí recorrer todo el texto, digamos, de izquierda a derecha y buscando dónde está el patrón. ¿Ya? Dónde encuentra el patrón. La solución por fuerza bruta se mejoró con el algoritmo de Carver-Rabbing. Así que fue bien interesante esa estrategia al usar una función de Hatch y que íbamos acotando los valores con módulo Q para que no crecieran tantas, para que no existan de bordo. Hoy vamos a cambiar la estrategia. Hoy vamos a pensar de que, por ejemplo, ustedes reciben un texto o un string grande y ustedes lo pueden preprocesar y construir una estructura de datos intermedia y después cuando quieran resolver pattern matching van a consultar la estructura de datos en vez que estar buscando directamente en el texto. ¿Ya? Esto es útil en cierto escenario. Por supuesto, cuando el texto no cambia, porque si cambia el texto hay que volver a reconstruir la estructura y eso va a tomar mucho tiempo. Pero hay escenarios que el texto siempre es el mismo y ahí conviene hacer estas cosas. ¿Ya? Ok. Como en secuencias de ADN, eso no va a cambiar nunca del genoma de una especie, por ejemplo. Va a estar ahí siempre y lo tienen que tener almacenado y si lo tienen indexado de alguna manera con alguna estructura, le va a ser más fácil la búsqueda el día de mañana cuando quieran comparar, buscar patrones dentro de esas secuencias. Por ejemplo. Ok. Para eso hay estructuras de datos. Una de ellas, el árbol digital, ¿ya? O Digital Tree o TRI, también conocido como TRI simplemente. Se usa para indexar texto. En este caso se usa para indexar palabras. ¿Ya? Es una estructura de datos, ¿ya? O un grafo. Es un árbol. Por tanto, es un grafo sin ciclos, ¿ya? Cuyos arcos son etiquetados para almacenar un conjunto de string. Ya si yo quiero almacenar eso en string, el TRI me sirve. La idea es que con esta estructura estamos viendo que pattern matching es más fácil, ¿ya? Va a existir una hoja por cada string almacenado. Y... Faltuna N. Y a cada string le añadimos un símbolo especial. ¿Ya? Al final le vamos a añadir un carácter especial. Típicamente se usa el símbolo pesos o dólares, ¿ya? Que no pertenezca al alfabeto y que sea menor que todos los del alfabeto, ¿ya? Esa es una convención que se toma. Esto aquí es para asegurar que ningún string sea prefijo del otro, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo casa y casita, casa es prefijo del otro, de casita. Pero si yo pongo casas, pesos y casita, pesos, entonces casas, pesos no es prefijo de casita, ¿ya? Se hace para evitar esos prefijos entre strings, ¿ya? Porque lo necesita la estructura. Bien. Cada string almacenado puede leerse desde la raíz, porque es un árbol, ¿recuerdan? Bajando hasta su hoja correspondiente. Yo voy bajando desde la raíz y todos los símbolos que voy leyendo, que están en los arcos, ¿ya? Los arcos están etiquetados con símbolos. Eso me va formando el string que yo almacené en ese camino, hasta llegar a esa hoja. ¿Ya? Entonces, para buscar un string P, un patrón, ¿ya? Descendemos de la raíz, siguiendo los caracteres de P, hasta que el nodo actual no tenga un hijo etiquetado con el carácter siguiente. Vamos a ver un ejemplo. Y en ese caso, quiere decir que P no está contenido en el texto, en la secuencia, y no está en el try. O hasta llegar a una hoja, y entonces comparamos el resto de los caracteres de la hoja. Vamos a ver algunas adecuaciones que se hacen con esto de acá. Bien. Pero el punto es que el tiempo de búsqueda depende solo del largo del patrón, orden M, ¿ya? Siempre y cuando yo pueda, en tiempo constante, determinar, para un nodo interno, si hay un nodo hijo etiquetado con un cierto carácter. Si puedo hacerlo en tiempo constante, con una función de hatching, por ejemplo, almacenado en cada nodo interno, entonces el tiempo es orden M. Noten que bajamos ahora a orden M las búsquedas. En delante, teníamos que recorrer todo el texto con las estructuras que vimos en la clase pasada. Obviamente, esas estructuras son convenientes solamente si yo quiero buscar una vez. No necesito estar construyendo estructura intermedia, voy a hacerlo una pura vez, no importa que recorra todo el texto. Pero si voy a estar haciendo muchas búsquedas, entonces debería considerar invertir un poquito de espacio para acelerar la búsqueda. ¿Ok? Entonces se baja a orden M, que es el largo del patrón. Imagínense, el patrón es chiquitito, me va a tomar orden M, el lineal en el largo del patrón. Un poquito. Aquí hay un ejemplo donde están almacenados estos strings que están aquí, el string E, N, ensalada, ensalzada, entrada, sal, sala, salada, salir, sol, soledad. A cada uno de ellos se le agrega al final el símbolo pesos y se almacenan en el string. Por ejemplo, si vemos aquí hacia arriba, esta es la raíz y acá están los que empiezan con E y acá están los que empiezan con S. Acá todos empiezan con E o con S, en este ejemplo. Los que empiezan con E, E pesos, ahí está el primero. E, N, pesos, ahí estaría el segundo. E, N, ensalada, pesos. Acá arriba estaría ensalada. Aquí estaría ensalzada, pesos. Aquí estaría entrada. Ya está ahí, entrada. Entrada. Y así, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero buscar, por ejemplo, yo quiero buscar, a ver si está, salir, por ejemplo. Voy a buscar una que sea exacto. Entonces, parto de aquí y consumo los caracteres. La S, A, SA, L, I, R. Y viene un pesos, entonces sí está, efectivamente está, salir. Pero si yo quiero buscar, por ejemplo, Salmón, entonces bajaría S, A, L, Sal, y aquí noten que tengo tres opciones. El signo dólar, la A o la I. No está la M de Salmón. Entonces, llegó la búsqueda hasta ahí solamente y por tanto, podemos decir que el string no está almacenado en las estructuras. ¿Ya? Así se hace la hoja. Y esto es como, ya, pero esto tiene unas deficiencias también, en el espacio principalmente. Por ejemplo, vamos a fijarnos en las hojas que hay. Esta hoja, noten que tiene una ruta, un área. Acá, cada nodo tiene un solo hijo, hasta llegar a la hoja. Entonces, aquí se está prendiendo mucho espacio en punteros. ¿Ya? Porque recuerden que la estructura de árboles, a menos que la hagamos de una forma comprimida, o con otras técnicas, un árbol típico es con punteros. Entonces, son muchos punteros. Y cada puntero, que ocupan muchos bytes, ocupan más que un entero típico. Un entero típico ocupa cuatro bytes solamente. En cambio, un puntero ocupa entre seis y ocho bytes, dependiendo de la arquitectura de la máquina. ¿Ya? Es bastante. Entonces, lo que se suele hacer, es comprimir esto, juntando todas estas etiquetas que están aquí, en una sola, todos estos labels, todos estos caracteres, y almacenándolo en el arco que va a la hoja. Por ejemplo, aquí, en este try, tiene 19 streams, y ahí almacena nombres femeninos. Por ejemplo, y por supuesto, ordenado alfabéticamente. ¿Para qué? Porque, si yo quiero buscar, los nombres que empiezan con J, por ejemplo, para no buscar de izquierda a derecha, en tiempo lineal, yo podría implementar una búsqueda binaria. ¿Ya? Por ejemplo. Porque esto está en orden. A, C, E, F, I, J, M, S, V. Ya está en orden. Entonces se puede hacer una búsqueda binaria, o con una tabla de hash, chiquitita, y directamente elijo. ¿Ya? Ya, pero por ejemplo, aquí, los nombres que empiezan con A. Aquí está Agustina, Amanda, Antonia, Antonella. ¿Ya? Aquí hay cuatro nombres. Cuatro streams. Y el signo, peso, no se puso para hacerlo más sencillo, pero tiene que ir al final. ¿Ya? Se omitió en el dibujo. Entonces, noten que, por ejemplo, Agustina, yo consumo la A, después la G, me vengo para acá, y aquí ya no hay más, no se abre más el árbol con nodos hermanos. A, G, hay uno solo que empieza con A, G, que es Agustina. Por tanto, todos los caracteres restantes se ponen o en la hoja o en el arco que está aquí, en el último arco. Típicamente se hace en la hoja. ¿Ya? Se guarda en la hoja. Entonces, si yo quiero buscar Agustina, yo empiezo con la A, llego aquí, después viene la G, viene aquí, y llegué a tiro a la hoja. A, G, ¿cómo se hace Agustina? Entonces tengo que consultar los caracteres que están almacenados dentro de la hoja para ver si realmente el nombre que estoy buscando. ¿Ya? Pero ya no hay más nombres con Ag, por ejemplo. ¿Ya? Noten que yo puedo hacer cosas como encontrar todos los caracteres o todos los strings que comienzan con M. Entonces yo bajo aquí, M, y en este nodo, todas las hojas que cuelgan de este subárbol son nombres que comienzan con M. ¿Ya? Por ejemplo, aquí busco Martina y llego a esa hoja. Aquí busco An, ANT, ¿cierto? Y tiene todos los nombres con prefijo ANT. ¿Ya? Desde este subárbol aquí están todas las hojas con prefijo ANT. Y note también que acá esto se podría seguir mejorando de la siguiente manera. Si ahora podemos almacenar etiquetas en el nodo en vez del arco, podríamos concatenar esta ruta a un área. N, T, O, N. Estas cuatro desjalan un solo nodo con etiqueta N, T, O, N. Entonces se pueden hacer mejoras al trail, dependiendo de la necesidad, si queremos más rápido, si queremos ahorrar más espacio y cosas por el estilo. ¿Bien? Ok. Bueno, esa es la estructura más básica. Ahora viene el popular Suffix Tree, ¿ya? Bueno, el árbol de sufijo también es un trail, ¿ya? Pero un trail con unas mejoras. Contiene todos los sufijos, primero, ¿qué es lo que se almacena? Ya no se almacenan palabras, como palabras separadas por espacio, por ejemplo, no sé, stream pequeños, como en este caso, que almacenaba palabras cortas, por decir, ahora lo que se hace, se van a almacenar todos los sufijos de un texto. ¿Ya se entiende lo que es un sufijo de un texto? ¿Todos entienden? ¿Se entiende entonces? ¿Me puede contestar alguien? Yo creo que sí. Ya, ya un sufijo, por ejemplo, si yo tengo la palabra pertenece, un sufijo sería la e, otro sufijo sería ce, otro sufijo se, otro sufijo e, r, t, n, s, es decir, sufijo desde un carácter hasta el final, siempre hasta el final, ¿cierto? Y prefijo va a ser desde un carácter hasta el inicio, prefijo, ¿ya? Bueno, entonces, si yo tengo un texto de n, de largo n, de n stream, de n caracteres, perdón, entonces, obviamente, hay n sufijos, ¿ya? Bueno, mi texto, en realidad aquí, n más 1 con el dólar, o este llega de 1 a n menos 1 y con el dólar va a ser n, porque se le va a poner el símbolo dólar solamente al final, ¿ya? Porque como son sufijos, tienen que llegar hasta el final y por tanto, todos terminan con el símbolo dólar, ¿ya? Vamos a asumir que el texto, por supuesto, pertenece a los barretos sigma, estrella, y tiene tamaño sigma minúscula y por supuesto, el dólar no pertenece al alfabeto, ¿ya? Y bien, cada hoja del árbol corresponde a un sufijo distinto de T, ¿ya? Bueno, ¿leyeron la sección 3 que quedó, se la dejé en el Cibeduct también para que la leyeran del documento? Por ejemplo, el señor Ale Garnica, ¿pudo leer la sección 3 del documento? ¿alguien leyó la sección 3 del documento que les dejé ahí? Era en español, eran solamente dos páginas, ¿alguien la leyó de los presentes? ¿Nadie? Bien. Ok. ¿Lo van a leer por favor, ya? Bien. Entonces, cada hoja del árbol corresponde a un sufijo distinto de T, cada nó interno es un string que está repetido en T, ¿ya? Se comprimen los caminos unarios, vamos a ver eso en el árbol que aparece en la siguiente slide, las hojas son etiquetadas con el ranking léxico gráfico del sufijo de T, al cual representan, es decir, un orden léxico gráfico, ¿ya? Entonces, el menor sufijo va a estar a la izquierda, el segundo menor va a ser va a estar en la segunda posición, el tercer menor en la tercera posición, ¿ya? Bueno, se puede construir también de forma muy eficiente por la misma salvedad de los tracks que si podemos encontrar rápidamente un hijo dado una etiqueta en un nodo interno. Y la búsqueda también se desciende desde la raíz seguido por las etiquetas de los arcos que corresponden al patrón de P, ¿ya? Bueno, si se consume todo el patrón en la búsqueda y quedamos a mitad del árbol, ya llegamos a un nodo interno, si llegamos a un nodo interno, entonces, ese nodo interno representa su árbol y ese su árbol contiene toda la ocurrenza de P en T, ¿ya? Y es lo que está acá. Por ejemplo, el texto es la salsa la ensalada de Soledad, ¿ya? 35 o con el signo dólar y acá hay 35 hojas, ¿ya? Una para cada sufijo. Entonces, si la leemos de izquierda a derecha da el orden lexicográfico el sufijo. El menor de todos siempre es el dólar, ¿ya? Por eso está el 35 acá. Después dice que viene el 24, y el 24 es este aquí. Esa palabra que empieza con A, debería empezar con A, perdón, 20, 21, no, que empieza con un blanco o con un guión, yo le puse guión para que se note que hay que hay un espacio ahí. En realidad no hay espacio, hay guión bajo. Entonces, el menor de todos. El mayor de todos noten que es el 28. 28 es So, este aquí, Soledad en realidad. ¿Ya? 28. Es el mayor de todos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar toda la ocurrencia de un patrón pequeño, por ejemplo, Al. Entonces, yo bajo por aquí A, L, y llego a este nodo, y me dice que el 5, el 9 y el 17 son ocurrencias de Al. ¿Ya? Por aquí está el 5, Al, ahí estaría la primera, el 9 está ahí, y el 17, eh, estará acá, ¿cierto? Al. No, el 19, perdón, 19. Al, ahí está. Entonces, están todas las ocurrencias de ese patrón ahí. ¿Ya? Y este árbol es bastante útil, porque, por ejemplo, yo puedo encontrar cuál sería el sufijo más largo que contiene al menos dos ocurrencias. El patrón más largo que tiene al menos dos ocurrencias. Y para, y eso se responde fácilmente si yo determino cuál es el nodo más profundo en el árbol. ¿Ya? Tienen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, en este caso hay varios con 3. Por ejemplo, aquí está A, L, A, Ala, Ala, hay al menos dos ocurrencias de Ala. La no hay la de 19. Por ejemplo, eh, esa es la más larga. Esa es la más larga. Acá hay otra, por ejemplo, espacio S, O, L. Espacio S, O, L. Está a las 7 y la 27. ¿Ya? Ahí está, la 7, espacio S, eh, claro. O, L, en realidad, S, L, I, 3. Ahora, esta estructura, como el problema que tiene, a pesar de que es tan versátil y tan usada por los biólogos, especialmente, el problema que tiene es que ocupa mucho espacio. Se estima que para un texto de largo N, eh, que tiene un, tiene un tamaño, un tamaño X, entonces, solo un puntero, son entre 20 y 40 veces el tamaño del texto. Entonces, es demasiado, sobre todo cuando tiene textos de, de mucho tamaño, como se usa en biología, que son textos de giga, o teras, que son, qué sé yo, genomas, secuencias de ADN, entonces, solo un puntero, ya, eh, se ocupa toda la RAM del equipo, y, y eso es para un solo string, entonces, y yo necesito hacer esto para varios strings, o sea, para varios, para varias secuencias de ADN, tiene un árbol para cada uno, y, y realmente es caro, ya, entonces, eh, ¿qué se suele usar? eh, a tomar alternativas, ya, y la alternativa más popular, y, bueno, todo lo que hemos visto para llegar a esta estructura, que esto le interesa que quede claro, es el arreglo de sufijos, ya, el arreglo de sufijos, a fix array, ya, es una solución, eh, que es bastante exitosa, como alternativa, para reducir, eh, el tamaño del árbol de sufijo, eh, ya que si bien, el suf, el árbol de sufijo requiere, en el, sigma bits, ya, en la práctica, como yo le decía, llega hasta 40 veces el tamaño del texto, solo con los punteros, entonces, este arreglo corresponde, eh, a un arreglo de enteros, es una permutación de N, ya, que almacena las hojas del árbol de sufijo, noten las hojas, 35, 24, 15, 12, 13, 7, 12, eh, y la última, la 28, están en orden lexicográfico, por el sufijo, y es una permutación, no hay ningún número repetido, y están los 35, ya, entonces, la idea es almacenar solamente, eh, estos numeritos, en un arreglo, eso consiste en el arreglo de sufijo, ¿ya? Ok, si bien el arreglo de sufijo no puede realizar todas las operaciones que el árbol hace, el árbol tiene mucha más funcionalidad, también se puede buscar con el arreglo de sufijo, ¿ya? Pero, pero hay que tener el texto, ¿ya? En el árbol acá, no es necesario, tener almacenado el texto, si están todas las, bueno, igual si es necesario, tener almacenado el texto, porque puede que se llegue a una hoja, por ejemplo, la 24, espacio de, aquí, espacio de, y yo no tengo estos que están aquí, ¿ya? Tendría que hacer más trabajo para poder encontrarlo en el árbol. Generalmente, es una estructura que va a adicionar al texto, hay estructuras comprimidas que se olvidan del texto, y pueden solucionar el problema sin el texto, ¿ya? Pero, tanto el árbol de sufijo, como el arreglo de sufijo, en realidad sí requieren del texto, sobre todo el arreglo de sufijo, bien, teniendo el arreglo de sufijo, ¿cierto? Ese arreglo de enteros, el patrón del árbol M, y el texto del árbol N, yo puedo encontrar, todas las ocurrencias del patrón, en este tiempo, M log N, más la cantidad de ocurrencias que tiene el patrón, ¿ya? M log N, es para determinar un intervalo, de YIN, N, de ocurrencias del sufijo, del patrón, en el arreglo de sufijo, el intervalo que, que encierra, a todos los sufijos que comienzan con P, con el patrón, y después tengo que recorrer ese intervalo, que es de largo N, que son todas las ocurrencias que hay, y reportar cada uno de los números, ¿ya? Bien, vamos a ver ejemplos, porque esto tiene que quedar clarito, ya está la parte aquí, que tiene que concentrarse un poquito más, dice, para la búsqueda de los sufijos, que comienzan con P, es necesario realizar un par de búsquedas binarias, para determinar, los límites izquierdo y derecho, del intervalo de ocurrencias de P, ¿ya? Entonces hay que hacer búsquedas binarias, y ahí tenemos un algoritmo para esto, para hacer búsquedas binarias, para determinar, el límite inferior y el límite superior, de este intervalo, ¿ya? Bueno, y como les decía, el problema es que aún necesitamos del texto, aún se necesita algo, acá está el ejemplo, mismo ejemplo para, aquí está la guía que yo les pasé que leyeran, que están estos ejemplos, acá está la orden de sufijos, y aquí está su arreglo, ¿ya? Y ahí está marcado, está sombreado, todos los sufijos que comienzan con L, pónganle atención un poquito, denme un minuto por favor, que necesito, hacer una cosita breve, ¿ya? Otra vez sea un montón de personas, en las más lamentables, eso es que ya está reduciendo, se hace hacer una Drummond, lo que vemos en el tiempo, que no es un minuto. de la misma cosa, que no está recuperando, Bien, perdón, como les decía, esta permutación de N que está almacenada en un arreglo corresponde a todas las hojas del árbol de sufijo, en el mismo orden lexicográfico de izquierda a derecha. Recuerden que el menor sufijo era el 35, porque el 35 es un peso. El menor de todos estos sufijos es el 24, y el 24 comienza, bueno, aquí le puse espacio en blanco o guión abajo para que se note. Este sería el menor de todos, espacio D. No hay nadie menor que espacio D. Por ejemplo, espacio L es mayor porque la L es mayor que la D. Espacio S es mayor porque la S es mayor que la D. Y así, y aquí está sombreado, como les decía yo, el rango, el intervalo, o todas las celdas, cierto, de todos los sufijos que comienzan con la letra L. El menor de ellos es el 6, porque es el espacio. Después viene el 13, que es LA, el espacio menor que la A, en el sistema aquí, es menor que la A. Y el mayor de los que empiezan con L es el 30, LE. Porque esto es LA, 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 el espacio, LA. Entonces LE es el mayor de todos los que empiezan con L. Y no hay más que empiezan con L. Pero, entonces ahora la tarea consiste en encontrar estos dos numeritos aquí. El 24, que es el begin, donde comienza el intervalo, y el end, que sería el 29, donde termina el intervalo. Una vez que encuentro esos rangos, yo recorto estos números que están aquí. 6, 13, 10, 1, 20, 30. O sea, lo recorro en tiempo lineal, y ese es el número de ocurrencias que tiene el patrón. Noten, por ejemplo, que si yo quiero saber cuántas ocurrencias del patrón hay, ¿cuál sería el tiempo? A ver, si es que me están siguiendo con lo que estoy diciendo. ¿Cuánto me demoro? ¿Cuál es el orden asintótico para determinar cuántas ocurrencias tiene un patrón? ¿Qué me podría decir? Con lo que he dicho, pueden responder eso. ¿Cuál sería el tiempo? Solamente saber cuál es el número, no cuáles son las ocurrencias. No dónde están, sino cuántas tienen. Por ejemplo, LA. ¿Cuántas veces está el string LA en el texto? ¿Cuánto me demoro usando el arregloso fijo? El tiempo asintótico. ¿Alguien que me responda, por favor, algo? Sí, no. ¿Perdón? Debe ser menos que formar ese intervalo que hablamos, el de 6 a 30. Porque debe estar contenido ahí, o no. Claro, pero note que se reduce en el fondo a determinar estos dos numeritos. El 24 y el 29. Si quiero encontrar todas las que empiezan con L, ¿cuántas son? No cuáles son, sino cuántas son. Entonces, si encuentro el 24 y el 29, hago la resta. 29 menos 24 más 1. Y me da 6. El número que yo busco. Entonces, eso me debería tomar dos búsquedas binarias solamente. Una para este 24 y una para ese el 29. ¿Ya? Entonces, como dice el tiempo acá, solamente basta dos búsquedas binarias en el patrón. ¿Ya? Por tanto, el tiempo es orden m log n. Para eso. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Ya? Porque este algoritmo que viene aquí es el que tienen que entender bien. ¿Ya? Este es la búsqueda de ocurrencias de P con el arreglo de sufijo. ¿Ya? Esto es para determinar el intervalo. El intervalo begin n. Esto retorna al final begin n, que son los números donde comienzan las ocurrencias del patrón y n donde terminan de ocurrencia. Noten que parte con begin, aquí con 1, y aquí hace una búsqueda binaria. Y terminando ese y, encuentra begin. Ahora n hace algo parecido y hace una búsqueda binaria. Para n, y terminado n, está el intervalo begin n. ¿Ya? Antes de hacer, vamos a hacer un ejemplo pequeño de esto. de ejecutar este algoritmo. ¿Cuál sería el tiempo? Obviamente. De esto que está acá. Bueno, lo que es... ¿Cierto? Es m log n. Porque recuerden que la búsqueda es entre 1 y n. ¿Ya? Entonces acá, esta primera búsqueda binaria, tiene que tomar log n por cada carácter. Y acá, la búsqueda va a ser entre begin y n. Y begin, como puede ser 1, entonces también puede ser entre 1 y n, y el fondo también es m log n. ¿Ya? Serían dos veces m log n, orden m log n. Este algoritmo está en el documento que les pasé. Aquí se usa la función piso. Y acá se usa la función techo. ¿Ya? Y yo antes de comenzar la clase, lo estaba pasando un txt. Aquí está. Este es el algoritmo. ¿Ya? Y aquí está el texto con sus posiciones. Y aquí está el arreglo de su fijo. ¿Ya? Noten que yo marqué ahí con dónde comienza cada símbolo. Solo para tener una referencia. Aquí comienza... Espera un minuto. Ahí. En el 1 comienza todos los sufijos que comienzan con peso. Como hay uno solo, solo el 35, ahí termina. En el 2 comienzan todos los sufijos que comienzan con espacio o con el más bajo que les voy a poner. ¿Ya? Acá están los de la L. En el 24. Que eran 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y así. Entonces, ¿cómo ejecutamos este algoritmo? ¿Ya? 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 ¿Cómo ejecutamos este algoritmo ahora para encontrar el patrón, por ejemplo, sal? Ya, yo quiero encontrar el intervalo de ocurrencia de todas las ocurrencias de sal. Si lo busco ahí, sal está tres veces. En la posición 4, en la posición 8 y en la posición 18. Por tanto, el intervalo de ocurrencia tiene que ser de largo 3 para este patrón. Comenzamos. Ejecutando este algoritmo. El begin dice que es 1. Ya acá una tablita con las variables. El begin va a ser 1. T va a ser n-1 que es 34, ¿cierto? Solo queda el día T, 34. Y acá entramos en el white. Dice, mientras begin sea menor que T, vamos a iterar. Ese va a ser el medio. Este es el piso. Ya, supone que uno era piso y acá es techo. El punto medio entre begin y T. Entre 1 y 34, me da 35, la mitad de 35, 17. Ya, entonces ese es 17. Porque es piso. Ya, ese es 17. Entonces, ¿cuál es el sufijo que está en ese? En 17. Tengo, que es el 34. ¿Cierto? 34. Es el 17. ¿Ya? ¿Y cuál es el string que parte desde A sub S, que es 34, sumándole m caracteres? Desde 34, que está aquí, tiene solamente tres caracteres. Entonces, lo que llegamos al final, sería este string, representa ese sufijo. Es, A, D, S. Ahí comienza 34, perdón, es D, S. Solamente. D, S. Entonces, pregunta aquí, si P es lexicográficamente mayor, que este string que está aquí, en este caso, ¿sal es mayor que D pesos? Sí es mayor, porque la S es mayor que la D. ¿Ya? Como es mayor, entra aquí en el if, en la parte superior, y dice begin es igual a S más 1. Entonces, vamos al 18 ahora, ¿ya? Noten que, primero, mi búsqueda era aquí. Ahora, voy a restringir mi búsqueda desde el 18, hasta el 34, acá. ¿Ya? Ahora, begin vale 18. Nuevamente, ese es el punto medio, entre 18 y 34. Me da 48, 52, la mitad, 26. Entonces, ese es 26. ¿Cuál es el numerito que está en 26? Es el 10. ¿Y cuál es el texto que comienza en 10? Es este. 1, 2, 3, esos tres. Recuerden que el anterior comenzó con D, ahora comienza con L. y preguntamos, mi sufijo P, perdón, mi string P, ¿es mayor que este que está aquí? Sí, es mayor nuevamente, entonces entramos en esta parte, y begin es S más 1. Sería 27. Ahora la búsqueda se reduce desde aquí para la derecha, desde el 27. ¿Ya? Nuevamente, es el punto medio, entre 27 y 34, que son 61 partido por 2, 30. ¿Ya? ¿Cuánto vale el sufijo en 30? Vale 17. ¿Cuál es el texto en 17? N, sal, NSA, NSA, entonces ponemos ahí NSA, y comparamos, sal con NSA, sal sigue siendo mayor, entonces entramos aquí nuevamente, hacia la derecha, y ahora begin es S más 1, que es 31. 31. El punto medio entre 31 y 34 es 32, perdón, 33, no, no, 1, 4 son 5, 5 partido por 2, 32, ¿ya? 32, el piso, ¿ya? 32 es S, perdón, 32 vale S. El texto, el sufijo 32, ¿cuál es? La posición 4, y la posición 4, empieza con S, S, A, L, sal. Y noten que estamos llegando, aquí estoy buscando. Entonces preguntamos, ¿sal es mayor que sal? En este caso no, no es mayor que sal. Entonces vamos al else, y hicimos T igual S. Entonces ahora, T igual S, T vale 32. Y ese es el punto medio, aquí, entre T y begin, ¿ya? Entre 31 y 32, el punto medio es 31, ¿ya? En el piso, ¿cierto? 31 más 32 dividido por 2, me da 31. Ahora, el 31 está al 29, dejamos ahí el 29, y el texto en 29 es este que está aquí, ole. Ole. Y comparamos, sal con ole. ¿Sal es mayor o menor que ole? En este caso es mayor, porque la S es mayor que la O. Entonces entramos en esta parte de aquí nuevamente. Y si begin es igual a S más 1. Entonces begin, S más 1 es 32. 31 más 1, 32, ¿ya? Vuelve arriba y pregunta, ¿begin es menor que T? Bueno, siempre pregunto eso, pero ahora no. Ahora no se cumple, porque son iguales. Y termina. Termina la primera búsqueda binaria. Se sale. ¿Qué encontró? Que begin es 32. Aquí encontró un 32. ¿Ya? Me está diciendo que desde aquí comienzan todos los que comienzan con sal. Y recuerden que están justo el 4, el 8 y el 18. Ahí están, 4, 8 y 18. ¿Ya? Entonces, la segunda parte, me la voy a dejar como tarea, ustedes van a encontrar en. Y deberían llegar a que en es 34. ¿Ya? 32, 33, 34. ¿Ya? Entonces, pueden ver que con un par de búsquedas binarias en el arreglo, ¿cierto? Apoyándonos con el texto. ¿Por qué hay que obviarse con el texto? Porque hay que comparar el patrón con su string del texto. De largo M. ¿Ya? Por eso la búsqueda, esto de aquí es log N, ¿cierto? Pero multiplicado por esta comparación que está acá. Y esto es orden M. Por eso es N log M. Perdón, M log N. Ahí sí. Por eso el tiempo es M log N. ¿Ya? Y este es el arreglo que se suele usar en la práctica. Prácticamente las personas cuando quieren resolver el pattern matching, y lo quieren hacer un poquito más rápido, pero no desperdiciar tanto espacio, como usar un arreglo sufijo, usan este Suffix Array. Aún, el Suffix Array, a ver, ¿cuál es el espacio que ocupa este arreglo? A ver, ¿qué me lo dice de forma exacta? No asintótica. ¿Cuántos bits requiere este arreglo? ¿Cuál es el espacio que requiere? En términos de N. Y, claro, en términos de N. ¿Cuál es el espacio que requiere? Eso deberían saberlo. ¿N? No, N es la cantidad de celdas. Y digo, el espacio, en bits. ¿Cuál es la cantidad de bits que requiere este arreglo? El espacio. ¿Cuántos bits ocupa? ¿M? Hay N celdas. ¿Y cuántos bits ocupa cada celda? ¿N por cuánto? ¿Cuántos bits ocupa cada celda? Sí, ese es el tamaño de un char. ¿El tamaño de un char? No, no, no es tamaño de un char. Está amazando enteros. Ah, eh... ¿En enteros aquí? ¿Son 4 bytes? Ya. ¿4 por 8? A ver, no estoy preguntando en un lenguaje particular. Estoy preguntando en términos teóricos. ¿Ya? Sí. Noten que, ¿cuál es el entero mayor aquí? El entero menor es 1, ¿cierto? Como es permutación, el entero mayor vale 35. ¿Cuántos bits necesito para escribir el número 35? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que es n? ¿Qué es lo que n? O qué es lo que n? Es el espacio exacto que requiere este arreglo. ¿N lo que n? ¿Ya? Recuerden que el sapphic tree era el... Este es el... El espacio del arreglo... Vamos a ponerlo así. Este es el espacio del arreglo... El sapphic array. ¿Ya? Ese tamaño. El sapphic tree, en cambio... El suffix tree, el espacio del suffix tree, era orden n lo que n. Y esto era aproximadamente, lo voy a poner ahí aproximadamente, más de 40 veces el tamaño de t, el tamaño del texto. Más de 40 veces el tamaño del texto. Este, comparado con el texto, aproximadamente son 4 veces el tamaño del texto, para que lo tengan presente. Es decir, este arreglo, esta permutación, me toma como 4 veces el tamaño de un texto. A diferencia de un arreglo suffix, que es mayor que 40 veces el tamaño del texto, aproximadamente. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Por eso se suele usar este arreglo suffix. Aún, noten que sigue siendo mucho espacio. Si el texto es muy grande, si la secuencia es de miles de millones, entonces n lo que n es bastante. Entonces, se suelen trabajar con alternativas como el Compress Suffix Array, el arreglo suffix comprimido, que es un poquito más lento, pero ahorra mucho espacio y no requiere del texto, porque noten que esto es 4 veces el texto, pero hay que sumarle el texto, porque necesito el texto para la búsqueda. Estamos hablando de 5 veces el tamaño del texto. Con este de aquí, es más pequeño que el texto y no requiere del texto. Entonces, se ahorra mucho espacio. Y estas ya son estructuras más complejas, que son estructuras compactas. ¿Ya? Pero eso es para que ustedes manejen un poquito de qué es lo que se hace en el algoritmo. En el algoritmo se trata, si bien de agilizar las cosas, que sean rápidas, pero también llega un punto que hay que priorizar varios recursos, pues no solamente la velocidad, sino que el espacio, el consumo energético, y sobre todo en este tiempo, con el tema Big Data, ya algoritmos convencionales, corren una gran desventaja. Hay que hacer las ecuaciones. ¿Ya? Y eso para que ustedes lo tengan presente, porque ustedes van a salir de su carrera y van a ir a empresas y ya no van a trabajar con pocos datos. Muy poco en la otra, con muy pocos datos, y ustedes pueden crear arreglos como se les dé la gana. Pero no va a ser así. Si están en una empresa mayor, sobre todo más grande, sus bases de datos son gigantes. Y ustedes no van a poder estar creando libremente arreglos en la memoria. Ni mucho menos árboles con punteros, a veces. ¿Ya? Sino que árboles pequeños, sí, por supuesto, para agilizar las cosas. Bien. Eso es para que este algoritmo, de todo lo que hemos visto en esta clase, esto es lo que quería que estuvieran presente. Este algoritmo, el tiempo que tiene, y cómo se ejecuta el algoritmo. ¿Ya? Qué es lo que se necesita. Que vean que esto es una permutación. El espacio que requiere. Se compara con el SAP Street. El SAP Street tiene mucha mayor funcionalidad y versatilidad. Se puede resolver varios problemas con este. Pero ya sabemos las limitaciones que tienen. La construcción de esto requiere también de una estructura aquí interna para poder encontrar un hijo en tiempo constante. Al igual que en el TRAI. ¿Ya? Esas son las cosas que tienen que identificar. Bueno, y eso está también resumido en lo que les dejé en Ciberdu. ¿Ya? Para que lo lean, por favor. Bien, hasta aquí la clase de hoy, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran decirme? A mí, por lo menos, me quedé un poco perdido en como el orden del árbol. Eso. Porque la regla sale de la hoja del árbol, de los números de la hoja del árbol que están ahí. Pero ese árbol, ¿por qué tiene ese orden? Ya, ya. Vuelvo a repetir eso. Acá, la raíz, en este caso tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve hijos. ¿Ya? Porque el tamaño del alfabeto es ocho. Aquí hay, en esto, hay ocho símbolos distintos, más el dólar, nueve. Por tanto, hay un carácter por cada, hay un arco por cada carácter distinto. Y están ordenados en el orden alfabético. El menor es el dólar, después viene el guión bajo, el espacio. Viene la A, la D, la E, la L, la N, la O y la S. Entonces, ordenados con orden léxico gráfico, alfabético. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que almacena el árbol? Almacena los sufijos del texto. Como son N sufijos, ¿ya? Vamos a llegar a N hojas. Y van a haber nodos internos siempre y cuando el string, el string desde la raíz al nodo interno esté repetido. Por ejemplo, la A, hay varias ocurrencias de la A. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay nueve ocurrencias de la A. Por eso, hay un nodo interno acá. A, L, también hay varias ocurrencias de la L. Hay tres ocurrencias de la L, en el cinco, en el nueve, en el diecinueve. Pero A, L, A, ahora son solamente dos ocurrencias. A, L, A en la nueve y en la diecinueve. A, L, A. A, L, A. Ahí está, ¿ya? Ahora, A, L, A, D es solo la diecinueve. A, L, A, D, no hay ningún otro sufijo que comience con este string. Por tanto, es una hoja. Y aquí, esa guarda el número diecinueve. Y entonces usted sabe, si tiene el texto, que comienza desde aquí hasta llegar al final. Ese es el string que se almacenó acá. ¿Ya? Y todo esto, el orden lo va dando el orden lexicográfico. ¿Ya? Yo bajo por la L. Y aquí están espacio A, E. Lexicográficamente. Y así. Y esto se puede construir, como le digo yo, en orden N, siempre y cuando, en un nodo interno, podamos identificar en tiempo constante, dónde está el hijo al cual yo quiero ir, que tiene un carácter especial, el que estoy buscando. ¿Se entiende más ahora? Sí, profesor, ahí me quedo claro. Gracias. Bien. Bien, chicos. Bueno, si al leer ese documento está súper bien detallado, les va a quedar bien claro todo esto. ¿Ya? Son solamente un par de páginas, así que está en español, para atenderles de comprender. ¿Ya? Eso, chicos. Que estén bien. Tengan un buen fin de semana. La tarea la pueden entregar mañana, recuerden, hasta la noche. Cuídense. Chao, chao. Chao, profesor. Vale, profesor. Igual. Chao, profesor. ¿Está bien? Buen fin de profesor. Chao, chao.